¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Bienvenidos al programa más revolucionario de la televisión argentina! Con ustedes, nuestro conductor, el señor Cornelio Savera. ¡Buen día! ¿Cómo les va? ¡Viva la patria! Hoy es 25 de mayo, programa en vivo. Y así me ves, ¿eh? Viste, hoy se paga doble. Así que la producción dijo, ponete esto, pibe. Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Hoy la vamos a pasar muy lindo. Como les dije, es en vivo el equipo a full. Hay un montón de cosas que después te voy a ir contando, pero la vas a pasar lindo. 25 de mayo, un día para empezar a tratar de sentirse bien argentino. Así que vamos a empezar a presentar al equipo. Silvina, buen día. ¿De qué vino usted? Vamos, Silvina. ¡No lo podés creer! Muy bien, una de las damas de época. Muy bien. ¿Cómo le va, Cornelio? Muy bien, ¿qué tiene para decir en este 25 de mayo? ¡Aro, aro, aro! ¿Decían eso o no las señoras? No sé, usted lo sabrá. Pará porque tengo una frase buenísima. Saquen los paraguas hoy porque el clima está muy loco. ¡Apa! Veo que asuma el sol. ¡Oh! Al final siempre me equivoco. Impresionante, porque lo sabía de mi boca. ¡Vente día! Muy bien. Siéntese y hoy a disfrutar. ¡No voy a caer! ¿Vino Rinaldi? ¿De qué vino Rinaldi? Lo quiero ver. ¡Las calzas, las calzas! ¡Opa! ¡Qué calza se puso! ¡Viva! ¡Qué calza con las sartenes! ¡Todo bien! ¡Con las sartenes en la mano! ¿Qué tiene para decir? Traigo muchos sartenazos. Lo anuncio con platillos y bombos. Hoy tengo una primicia. ¡Esto va a ser un quilombo! ¡Buena, Dani! ¡Viva la patria! ¡Bienvenido! ¡Vámonos a los sartenazos! ¡Viva la noche! ¡Maya! A ver, Maya, ¿cómo vino hoy? ¡Bien! ¡Opa! ¡Opa! ¡Pas, Lerita! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Hizo los pastelitos? ¿Un pastelito? ¿Le dejó uno? Se ven impresionantes. No, por ahora no. Le copié la receta. ¿Eh? ¿Me copió la receta? Bueno, veremos si hacemos pastelitos. ¿Qué va a decir hoy? Bueno, vengo a hablarles de Hollywood. Espero que no sea sombre el sesupo de Tom Cruise que le gustan mucho los hombres. ¡Ah! ¡Che, che! ¡Bara la noche! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y bueno, y nuestro periodista, el hombre serio de la mesa, ¿eh? Debe estar de traje, ¿sí? ¿Seguro? Porque es el hombre que usted le tiene que creer. Habla sobre los aumentos de precios, sobre lo que pasa en nuestro país, en el mundo del fútbol. Nuestro periodista, el señor Adrián. Adrián. ¡Adrián! ¡No viste! ¡Adrián! 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 ¡Es mexicano, este! ¡Es soltero! ¡No, perdón, perdón! ¡Pará, pará todo! ¡Es soltero! Sí, chicos, paré. ¡Era! ¡Perdónenme! ¡De esto! Yo le digo que he vuelto de un montón de cosas. ¡Pero no sé! ¡De esto no huele! ¿De dónde viene? ¡De México! ¿Qué es esto? ¿Es necesario? No, no, es lo que le tengo que decir. ¡Era necesario! ¡A la nube vos no volvés más! A ver, cuando diga los aumentos, la sube, que el crédito negativo, ¿qué le va a creer algo? ¡Era esto! ¡Una mezcla de corona con corona! Es como ver un bocarámbula con corona. La verdad que está muy bien. ¿Qué, qué, qué? Bueno, a ver si se reivindica. ¿Tiene algún versito o algo? Sí, por supuesto. ¡Hoy les traigo soluciones! ¡Estás muy linda! Sí, siga. No hay un piquito para mí. ¡Estás muy linda, negro! ¿Quiere seguir? ¡Tragiste la nena! ¡Hoy la! ¿Quiere decir el versito igual? Le voy a decir el versito. ¡Era es guapo! ¡Hoy les traigo soluciones! ¿Usted se acuerde? ¿Me hace acordar a un cómico que le mande un gran beso, un abrazo a Gardinetti también? ¿Qué, qué? Así también. En serio. Me gusta el piquito. Soy una mezcla como de muchos personajes, ¿no? De corona, de paturucito. Parece el de la azúcar que hay que tiene un gauchito. La verdad que muy bien. Me encanta, me encanta. Hay que volver a la nube después de todo esto. Yo no volvería a la nube, le digo. Agarraría para otra zona. Presidente, le cuento... Sí, pero no lo quiero molestar. Pero oye, ¿en qué horario se va a encontrar ahí por los bosques de Palermo? Bueno, ven, me encantan las velitas. A ver, qué versito tiene. Muy masculinas las velitas. Sí, a ver. Hoy les traigo soluciones. Pobre tu hijo, cómo lo van a joder en la escuela. ¿Qué va a traer soluciones? No seas mentiroso. Cuando vayas a buscar a tu piba a la puerta del colegio... Hay que ir al jardín así después, ¿eh? Bueno, dele que sí, que yo ahí en la puerta. No puede hacer nada. Hoy les traigo soluciones. Sí. Este palo lo revela. Sí, ya lo sé. Combatí los aumentos de luz prendiéndote una vela. ¡Ajínte, ajínte! Impresionante. Vaya, tome, tome. Vaya, vaya y disfrute. Vamos. Muy, muy bien. Bueno, estos 25 de mayo en vivo le vamos a poner mucho, mucho humor. Estamos contentos de estar acá esta mañana ahí en tu casa con vos. Señores, ¿vieron que siempre les cuento en este momento todo lo que vamos a hacer? Hoy no lo voy a contar yo. Si no, te lo va a contar el pasador Santiago Pájero. Te informa sobre todo lo que va a pasar en esta hermosa mañana. Adelante, Santiago, vamos. Buenos días, yo le digo en una forma paisana porque arranca un programón que se llama Que Mañana. Cierto que cocinarán poniendo todo el ahínco y porque esto está muy bien el locro del 25. Esto es para festejar. Cosas vienen, cosas van. Y para hablarnos de Messi está el amigazo, Adrián, el que anda vendiendo velas que despierta una inquietud porque dice que está cara porque ha aumentado la luz. Pero mía, que se vino y el corazón yo lo pozo que esta mañana va a hablar y va a hablarnos de famoso Rinaldi de pregonero que tendrá algún argumento que nos traerá sus historias y que traerá algún chimento. Está la amiga Silvina que además pudo observar que dice que es meteoróloga que del tiempo nos va a hablar porque este es un programón por donde quiera que ande porque esta mañana, digo, día de la patria grande. Habrá locros y empanadas, eso claro, lo repito. Y también para matear hay muy buenos pastelitos. Qué bonita la mañana, la cultura se hace aporte. Justo es que un verso recorte en esta misma ocasión digo a la programación de que nos vamos a un corte. ¡Bravo! ¡Ven ese gachito! ¡Bravo! ¡Feliz día de la patria, argentinos! Y comienza un programón marcando un itinerario está lista la cocina y un corte publicitario hubo un pero esto ya empieza poniendo todo el ahínco porque ya están preparando el locro del 25 y hay una buena receta que voy a decir despacio que es una preparación que hace el maestro palacio para hacer buen locro digo una idea me respalda lleva pechito de cerdo y también lleva una falda cierto un cacho de panceta en esta verdad concuerdo con chorizo colorado y con patitas de cerdo hay poroto ya lo digo poniéndole el frenesí un tanto de pimentón va mezclado con maíz este programa que digo pa' decir cosas paisanas esto que es un programón que se llama que mañana y también hay pastelito hago un verso improvisado porque nunca vi también de que salga un hojaldrado pero ya lo dejo a Ariel que continúe la cocina porque que mañana dice viva la fatia argentina ¡Viva! ¡Ven ese gatito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es Santiago Vaquero! Un campo un genio realmente todo improvisado le das una idea y dale que va arranca muy muy bien bueno espero que estén bárbaros ahí en sus casas tratando de pasarla bien por reunirse con la familia con los amigos se pidieron un locrito algunos muchas familias lo hacen así que hoy el menú como lo dijo Santiago Reciénes estos mirá ¿te gustan? sí estos son los famosos pastelitos que se puede ver en las fechas patrias en Argentina son pastelitos de membrillo y al que le gustan de dulce de batata que los haga con dulce de batata punto no vamos a empezar a discutir cuál es el verdadero no yo los hice con membrillo porque me encantan ¿de acuerdo? sí acá el secreto está en la masa los pastelitos pueden tener buen aspecto para mí el problema que normalmente tienen es que el centro el centro no es que son blancos porque va a quedar blanco lo que rodea el dulce pero generalmente está crudo entonces te comes un poco de la masa sacas el dulce lo comes y enteras un montón de masa cuando lo rico acá se lo jale bien crocante y doradito entonces tienen un secreto en la cocción y en la masa si vos prestas atención te juro que la masa de los pastelitos no es difícil de hacer ¿cuánto podés tardar? media hora a una hora si sos novato bien si nunca hiciste decís bueno hoy voy a hacer los pastelitos te juro que ese es el tiempo en el que podés hacer la masa después hay un tiempo de reposo de que se enfríe la masa para estirarla finita ¿de acuerdo? sí bueno entonces pastelitos si llegamos a unas empanadas impresionantes de matambre podría haber hecho las salteñas las bujenias las mendocinas las porteñas las del sur hoy agarré y dije la verdad que tenemos ganas de comer empanadas de matambre estas son las típicas tal vez de Tucumán entonces empanadas de matambre que quedan ricas 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 y aparte de empanadas de matambre vamos a estar haciendo un super locro un locro no hay receta específica de locro pero si les digo que los locros respetan más o menos locro para el 25 de mayo respeta mucho mucho ciertos productos yo voy a hacer un locro dentro de lo que se puede voy a tratar los productos previamente para sacarle parte de la grasa para que si bien va a ser grasoso el locro queda grasoso porque tiene cueritos tiene partes del cerdo muchas veces panceta chorizo colorado mirá los productos que tengo estos son los cueritos así que cueritos de cerdo también tengo acá chorizo colorado alubias perdón porotos maíz allá ves patitas de cerdo ves las patitas si mirá acá patitas de cerdo bien limpitas esto es lo que le da un locro es mucha gelatina aparte que está el que le gusta agarrar la patita y demás mucha gelatina y tienen carne de vaca siempre el corte es el asado de los pobres se les dice sin ser despectivo el mejor asado que tal vez alguna vez podés probar una buena falda una buena falda asada en la parrilla puede llegar a ser un manjar en el locro se usa la falda la punta del asado ok esa es mirá mirá que faldita que conseguimos hoy ahí está el pechito los cueritos tenés todo lo que va a tener después lo que no le falta nunca al locro que es el zapallo la calabaza claro unos vegetales alguna salsita para que quede más picante y vos acá estás viendo en acción como hacemos los pastelitos nosotros si querés que a vos te salga este hojaldrado si bueno acá no hay 6 dobleces 10 dobleces y 10 horas de preparación hay nada más una masa que se hojaldra fácilmente la haces te dije en media hora después la estirás cortás rectángulos te voy esto ¿cuánto pensás que mide esta masa? 8 centímetros cuadrados de 8 centímetros de helado ¿sí? y entonces haces una excelente masa ¿de acuerdo? ¿les gusta? bueno perfecto locro pastelitos empanadas con todos los secretos pero para que esta comida sea sabrosa y la comida la comida del 25 de las fechas pastrias son comidas de esas que las preparás previamente es poner en el horno sacar, calentar y todos en la mesa compartiendo recordando disfrutando de los amigos de la familia de todos los recuerdos y demás ¿les parece? sí hoy va a estar el doctor Cormillo desde ya muy lindo lo del doctor Cormillo muy entretenido porque nos va a contar las enfermedades de nuestros próceres mira está disfrazado qué enfermedades sufrieran cómo se curaban en la época imaginate que un simple corte se podía infectar y te llevaba a la muerte lo que para hoy nosotros decimos compramos tal líquido nos ponemos una cremita con antibiótico o un antibiótico en la época era un tremendo drama y fíjate que iban a la guerra cuerpo a cuerpo etcétera había muchas heridas difíciles de curar con secuelas para toda la vida Manuel Belgrano San Martín qué enfermedades sufrían y cómo se las curaban qué tomaban cosas que hoy decimos pero no es increíble es imposible el doc domina muy bien el tema y hoy nos va a estar contando entonces enfermedades que sufrían nuestros procesos ¿les gusta el tema? está muy bueno es muy interesante muy entretenido cuando empezás a escuchar te enganchás te pones en esa situación de 1800 cómo el hombre hacía para vivir cómo hacía para subsistir sin los medicamentos sin toda la tecnología médica que existe hoy en día bueno chicos arrancamos con la cocina del 25 ¿les parece? 25 de mayo de 1810 así que donde dijimos podemos andar solos de a poco empezamos a tramar cómo hacerlo en 1810 les cuento una cosa simple y fácil la pirámide de mayo la tienen ¿saben qué es? el primer monumento de la Argentina fue para festejar el primer año el aniversario del 25 de mayo era como un dato que uno dice será tan antiguo así es de 1811 de 1811 bueno vamos a empezar con la cocina yo tengo la idea de que voy a ser guiado por mi amigo el payador Santiago Paquero para ver qué quieren que haga ahora vamos vaquero ¿eh? no paquero vaquero ¿eh? vaquero que por su trillo vaque haga unos pastelitos y con dulces de membrillo vaquero grande muy bien muy bien muy bien muy bien bueno vamos 25 les costó levantarse hoy feriado vamos a hacer los pastelitos ya que Santiago vaquero nuestro payador pidió que hagamos pastelitos muy bien bueno los pastelitos a ver pastelitos podés hacer con la masa de empanada no queda nada que ver con esto te lo digo simplemente claro para que queden bien ricos ya es así costó levantarse hoy feriado no 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 salieron anoche recién me acabo de lavar las manitos desde ya como siempre muy bien limpiamos las manos y vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar vos me crees que estos pastelitos son muy ricos ¿no? en serio te digo son muy ricos vale la pena saber hacer la masa es un producto totalmente distinto a los de masa de empanada cuando comes una empanada con masa de empanada comprada bueno está ok los pastelitos son dos productos distintos los de masa hojaldrada de esta manera con los de masa de empanada son cosas distintas no sé no me animo a decir uy que el otro no sirve pero son cosas distintas yo voy a poner acá grasa bovina hoy elijo pero podría ser manteca sin problema grasa bovina sal y agua no tiene levadura no, no tiene la primera parte la primera parte vamos a empezar a mezclar los productos para lograr una masa ¿sí? tiene la materia grasa acá y guardé un poquito de materia grasa para un poquitito más adelante en la elaboración en esta parte no hay que saber nada nada más que mezclar los productos muy bien ¿sí? lograr una masa ahí está en un ratito te voy a dar todos los secretos del locro acuérdate que el locro es uno de esos platos de los argentinos que no tienen receta fija ¿sí? porque después cada provincia lo hace con sus tradiciones con sus productos y demás en Buenos Aires normalmente hacemos el locro ¿sí? le ponemos carne de cerdo carne de vaca diferentes vegetales el zapallo el maíz sobre todo no falta ni los porotos bueno vamos a ir uniendo la masa vamos acá hoy ¿habrá venido el chico? ¡ay no! hoy es feriado hoy es feriado pero perdón ¿en la tele tenemos feriado? jamás jamás pero anoche se salía anoche se salía tiene 18 años anoche salió tiene 18 años sí ¿vino? no lo vi todavía ¿habrá venido? ¿no habrá venido? no vino ¿chino? ¿llegó en horario? ¿chino vino o no vino? no lo veo ¿vino? ¿llegó? ¿bien? ¿estaba entero? entero entero porque yo tengo la idea de que cuando los chicos salen cuando vuelven te tienen que venir a avisar y está en voz está bueno levantarse y ver en qué estado llega jamás lo hice ¿eh? mirá que está trabajando ¡ahí no! ¡ahí está Mati! eso es hacer patria trabajando siempre con el trapito de voz no es que está trabajando o es un gran actor o está laburando en serio ¿eh? hoy cobra doble sí, sí, sí claro sabés que a veces aunque cobres doble si saliste y demás se complica píjame Ariel ¿qué? lo vas a tener acá porque para mí está grabado ah, puede ser yo soy de ayer y no quiero quedar mal ¿cómo hago para decir este chico? mirá, mirá como lindo ¡Máximo! ¿estás? sí tenemos la cocina ahí está el cuidado está, está, está ahí está cuidado con Rucuco cuidado con Rucuco bueno, esta es la masa ¿cómo va, Machi? ¿todo bien? ¿llegó en horario? sí, en horario ¿todo en orden? sí, todo en orden ¿qué hizo hasta acá en este feriado? ¿le gusta venir el feriado a trabajar? ¿cómo se siente? ¿alguna vez habías trabajado en un feriado? no no, bien ¿tenés fiebre? ¿estás con temperatura? ¿o está todo bien? no, no, perfecto ¿te gusta venir los feriados? ¿saliste allá? no, no, no ¿cómo decía anoche? en un momento me dijiste voy a comer con mis amigos para, ¿qué no, no? bueno, eso no es salida claro no, eso no es salida no, está bien no hubo gira no hubo gira por ningún boliche claro no, no ¿qué se hizo anoche? fuimos a comer y volví a casa a dormir bueno ¿a qué hora? muy bien ¿a qué hora llegaste? ¿eh? ¿a qué hora llegaste? y antes de las 3, 4 llegué che, es re tarde ¿eh? es re tarde bueno, sí, te escuché ¿eh? no sabía claro, estaba viendo porque no sabés si a las 3 o las 4 hay una diferencia ¿a qué hora llegaste? no sabía la hora siempre hay que sumarle dos a las 3 o a las 6 ¿qué hicieron? contame, ¿con quién saliste? ¿con qué grupo? hay varios grupos por eso grupo del barrio grupo de la escuela de la escuela grupo de la escuela fueron a comer todos se portaron tranqui sí, todos una pregunta ahora que trabajas que te tenés que levantar a las 6 de la mañana todos los días sí ¿sí? vos, el grupo en un momento se divide lo que vamos a comer hay unos que empiezan después de la comida nos vamos para tal boliche vamos después del boliche a bailar y demás en ese momento hay grupo que dice bueno, muchachos hasta acá llegué yo mañana me levanto temprano hay un par que se van que laburan y otros que siguen o el grupo dice si salimos le damos hasta el final y después vemos cómo hacemos mañana no, normalmente vamos todos juntos pero aunque te tengas que levantar el otro día a las 6 tiene 18 años no, bueno pregúntale hoy me dio miedo hoy les voy a decir algo yo no lo iba a decir no ¿qué? ¿qué? no lo cuentes dale por favor no, no, no si vos decís que no lo cuentes yo te voy a respetar no lo voy a contar contalo vos dos minutos a Máximo bueno no lo voy a contar no lo voy a contar si vos no querés no lo cuentes no, Máximo contalo vos Máximo no es tan grave lo voy a pensar Máximo 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 el que me dice decilo, decilo y el otro no, no si no, no va a contar vos Máximo si tenés que contar vos vas a contar la versión verdadera no es tan grave ¿lo querés contar? yo si se equivoca lo corrijo ah bueno ahí te dio lugar ah bien que cuente la historia claro dejalo que lo cuente y que ganamos un franco no, lo único está bien yo lo voy a contar porque no tiene nada de malo en realidad son cosas que pueden pasar a ver bueno como todas las mañanas digo Máximo venía acostumbrado en su autonomía de su vida a hacer lo que se le cantaba bueno ok es decir nada nada para nosotros nada el delfín Máximo le dice nada nada y nada y nada tenés que ser objetivo para contar pero bueno la cosa es así entonces empecé a ver que esto de venir a trabajar a él le gusta la pasás bien ahora lo digo en serio se labura los primeros días me decían che me ven las piernas como se corre ahí más que nada temprano a la mañana que se ordena todo y demás y empezó a mirarlo al chino y decir uy como labura el chino como laburan todos y demás entonces los técnicos el pibe que siempre está bueno algunos bien entonces agarramos ahora lo digo en serio yo dije si vos salís es tu responsabilidad levantarte chao bueno pero hoy por esas cosas de la vida no escuché ruido máximo habría pensado que como es feriado yo voy a laburar y él no que había pensado en esa mente bueno en esta cabeza esa cabecita loca yo digo que no me interesa pero siempre me tranquilizo tú que escucho ducha pileta abierta digo bueno nada un silencio porque uno pasa por el cuarto de los chicos a ver si con una edad que está más grande no sabés cómo bueno golpeo no golpeo me mando viste empiezan estas cosas que no sabés bien llegó no llegó bueno estaba pero no había yo no entonces ¿estoy bien hasta acá en la historia de la mañana? cuando llego nada che bueno me hago el mate yo me tomo un mate cocido todo en silencio nada bueno digo ya se fue no seis y cuarto de la mañana ya digo bueno yo ya tengo que irme porque estoy llego tarde empiezo abro no no ¿qué haría usted? es feriado lo dejo dormir sí que descanse pobre chico ayer tuvo que salir lo obligaron a salir a comer de joda por ahí qué sé yo yo lo dejo ¿cómo le decir? la responsabilidad es la irresponsabilidad es bueno yo no sé si se ve bien le digo máximo se nos hace tarde vamos al rato estuvo entero arriba me dice che me hago un pasito para llevar de esto porque hoy no llego ya que hoy me llevas vos dale vamos así que vino más o menos ¿cómo fue? ¿fue así o no? la base está bien la base está que te destapó que deriva un poco de la realidad a ver no no es que deriva esa es mi realidad tu realidad por ahí es tuyo está bien mi realidad es que quise descansar un ratito más porque no me duché esta mañana pero no había ningún momento entonces dije no me ducho y duermo cinco minutos más cuando fui habían pasado 15 y seguía en el 15 pero ahí dije tomo el mate en el auto entonces no lo tomo en la cocina cinco minutos más más se me asusté del cuete iba amortizando los momentos perfecto muy bien eh máximo te voy a usar hoy mirá este pastelito ¿te gusta? catarro tienen almíbar por hasta adentro dale un mordisco sin agarrar un platito o algo porque estos son crocantes así que un platito a ver aprovecha de desayunar ya que no tuviste que se debo acá que venga ese gatito desayunar ¿cómo está? ¿la masa te gusta? ¿está complicado comerlo? no es fácil comer el tiempo ¿sí? ¿está con resaca? ¿algo? mirá que no sirve nada para la resaca bueno llenarle el vientre ahora que se supe ¿eh? muy bueno ¿está bueno? ¿te gusta mucho? ¿te gusta el dulce de membrillo de batata vos? batata batata bien perfecto estos son de membrillo bueno este es de membrillo después es lo mismo hacerlos de batata de membrillo es todo lo mismo cambiás el cubito nada más el cubito de otro ¿de acuerdo? perfecto disfrutalo bueno tiene que trabajar tenés que trabajar bueno disfrútenlo le toca los 15 minutos de descanso bueno muy bien te digo que no le des más laburo a todos los atorrantes que tenés cerca chicos en estos 3 minutos viene todo lo que tenés que saber de los pastelitos hice la masa la estiré yo estoy voy a espolvorear con algo que se hace el que puedo hacer el hojaldrado ¿sabes lo que me gustaría? acá extiendo manteca extiendo manteca miren esto es lo que va a hacer que la masa se vuelva hojaldrada como los pastelitos que te mostré que se abre como un acordeón ¿sí? te lo voy a mostrar acá nada más para que vos te avives lo que te quiero mostrar fíjate ¿ves? esto el hojaldrado se debe a esto que hago en este momento lo voy a untar tres estiré la masa tres cuartos de la masa la unto con una parte de la manteca si querés la receta exacta acordate que te bajás del Play Store la P de que mañana y tenés todos los datos muy bien entonces directamente unto con manteca espolvoreo con maicena manteca o grasa en este caso yo estoy usando cuando hice la masa y usé manteca y ahora estoy usé grasa ahora estoy poniéndole manteca y espolvoreo con maicena para que las capas se despeguen ¿de acuerdo? ¿saben lo que me gustaría? ¿qué? le voy a dar un doblez te lo voy a mostrar y te muestro como se da el segundo doblez y ya está lista la masa de los pastelitos y como usé grasa no es que se pega no pasa nada es muy fácil pero ¿saben lo que me gustaría? ¿qué? el payador este tan creativo el famoso Santiago Vaquero ¿qué pensará de Máximo? a ver a ver me pregunta sobre el hijo yo que estaba conversando con el buen amigo Máximo mientras que estamos mateando además yo me enteré de que trabajar le exigen y de que machi es su apodo que es curandero aborigen lindo apodo yo le digo le pregunto y me interesa me dice que va a estudiar administración de empresas eso es bueno sí señor al verso corto de un tajo más que sea madrugador con cultura de trabajo la pucha cuánta importancia pa' que exponga su virtud madrugar trabajador pa' toda la juventud forma de concientizar sinceramente le digo con mi copla lo bendigo por los queridos paisanos pa' Maxi que ya es mi hermano y que ahora mis y mis amigos se comparten cosas con el payador un buen payador va cantando pero cosas que tienen sentido y demás es lógico la cultura el trabajo así que gracias payador mira chicos puse la manteca hasta tres cuartos de la masa entonces voy a doblarla ¿por qué no la unté todo? porque esta parte ahora toca con la manteca y acá quedó manteca arriba y un taco manteca perfecto bien perfecto esto los pastelitos comienzan un doblez hago esto a continuación mirá la voy a hacer en directo para que te des cuenta que es simple y fácil agarro la masa vieron que estuvimos hablando vimos si vino máximo si yo no me apuré no te engañé no cambié la masa no hice nada raro la misma masa la estiró nuevamente ya tiene un doblez y acordate esto porque acá se termina la masa de los pastelitos y se terminó y después te van a salir con los secretos de la cocción perfecta ¿ves cuando la masa la vuelvo a estirar? sí ¿qué hago? agarro la manteca sí qué raro verlo a Saavedra cocinando Saavedra era fanático de los pastelitos mirá mirá Cornelio y si te perdiste algo entras a la P sí entras a la P buscas Cornelio Saavedra haciendo pastelito ajá y ahí viene todo bien muy bien maicena para que se separen las láminas juntamos guardé un poquito guardás un poquito para ponerle acá mirá ¿se entiende? ya tenía en todas las capas en esta capita maicena mirá como lo cerré esto se llama doblez doble fíjate ¿se entendió? perfecto es decir vamos a la mitad a la mitad doblez doblamos bueno esta masa lo único que te recomiendo acá en este punto enfriala una vez que la enfrias dos horas la haces el día anterior que estés fría se estira fácilmente la estiras y chau muy bien ¿les gustó? sí bien ¿quieren que siga? vamos a hacer así ya llegamos a la masa y todo el mundo no le quedan dudas sobre cómo se hace la masa de estos pastelitos hojaldrados mirá yo te la hago ¿tienes un trapo de cualquier color que no sea blanco? dame un guante dame el guante y el trapo improvisación ¿puede ser? ¿me lo permiten? sí Cornelio no, no voy a hacer globología sino simplemente esto les quiero mostrar fíjate si yo tengo masa de harina y le pongo manteca adentro ¿sí? los guantes serían la manteca doblo sería la manteca bueno lo que tengo son tres capas ahora ¿qué pasa si esto lo doblo como hice yo al principio? cuando empiezo a ver adentro tengo capas de harina manteca harina manteca harina manteca si yo lo sigo doblando como recién llega un momento ¿usted piensa que usted lo puede cortar con esa tijera? a ver pruebe no me corte los dedos tiene el cuchillo el cuchillo mío el cuchillo de pescado ahí corre el cuchillo de cerámica el cuchillo de cerámica ni me haga acordar me lo rompió todo Chávez ni me lo haga acordar vamos Chávez ahí viene Chávez cuando me ves vamos les quiero mostrar esto de los dobleces ¿por qué hacemos los dobleces? uy mirá como cortes este trapo es de Tony le mando un beso en la casa que lo disfrute la idea es que cuando vos lo vas doblando como yo hice empezás a encontrar ¿qué? muchas capitas finas de harina manteca harina manteca harina manteca y cuando van al horno o a la fritura ¿qué hacen estas capas? como hay manteca adentro y tiene agua la manteca se empiezan a abrir la manteca se funde impermeabiliza la harina el vapor que hay no puede escapar entonces tira para arriba y todas las capitas se separan y ese es el acordeón de estos pastelitos ¿es al cuete darle los dobleces? no gracias a esto te quedan así si vos no le das los dobleces te quedan como si fueran hechos con tapas de empanada no hay capitas es rico es una masita frita y nada más acá es un acordeón impresionante vamos al detalle estiran la masa cuando la tenés esta yo te muestro así rápido siempre estoy usando fécula de maíz ahora para estirarla la estirás mirá te quiero mostrar que no hay verso que es una estupidez ¿se ve? sí que se estira fácil medio centímetro vale la pena acá ponerte dos maderitas que tengan la altura de medio centímetro para poder estirar las prolijas y que todos los pastelitos queden iguales mirá estas son en aluminio pueden ser en madera ¿se ve? sí acordate si usás esto siempre despegarlas para que se contraiga la masa se contrae vuelva a ser más anchita y que la puedas volver a estirar ahí está te cuento esto agarrás lo más fácil ocho centímetros ocho centímetros en madera en cartón o en lo que quieras mirá podés superponer los recortes sin amasarlos y volverlos a esterear y funcionan ¿ves? y acá tenés ¿qué? los cuadraditos para hacer los pastelitos ¿ves que no es muy fina? tiene casi medio centímetro si querés que queden altos o jaldrados casi medio centímetro ¿ok? ¿cómo se arman los pastelitos? detalles y ahora viene la cocción que ahí hay grandes secretos a ver para que queden bien la masa vos la podés cortar se puede congelar la podés tener congelada terminada o la podés guardar en la heladera de un día para otro una vez que la masa está lista lo que hago es lo siguiente primero agarrás estos cuadrados y le sacás el exceso que puedan tener de fécula porque si no no se van a pegar los limpias bien cuando estiraste les pusiste fécula una vez que están limpios fijate pincel mojo la masa así con agua normal agua ok mojo la masa uno de los lados con uno de los lados basta pongo un cubo de queso de dulce digo de queso porque estaba pensando que algunos los hacen con queso y dulce adentro queso de cabra esos quesos que son bastante fuertes para que después se sientan y quedan muy ricos agarro superpongo la mismo el mismo recuadrado si y voy alrededor del dulce ahí vas llevándolo mira voy a bajarlo acá lo apoyas en la mesada si ahí presión como un raviol si es como un raviol y ahora si agua 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 y agua vamos a llegar a esa parte reiteramos agua si este si estoy como soñándolo ahí si 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 ahí está a ver yo quisiera ser torrente de remandad entre dos pueblos si probemos ahí muy bien miren si miren acá cierro acá bien cierro bien y hago cuatro puntos de agua se ve si y esto es para esto sin miedo agarrás dedo índice arriba gordo y el medio abajo pero sin miedo esto doblás bajás y presionás si giro si dedos bajan para unir la masa en la mitad no la vas a cortar pero unirla bien y de abajo presionás bastelito si es muy lindo ¿quieren que les arme este? dale agarramos masa dedo índice arriba el medio para un lado el gordo para otro abajo presión y después junto y presiono como queriendo unir los dedos giro presionas abajo como queriendo unir el dedo ahí está y ahí los uno pastelito pastelito bien ¿querés cocinarlos? obvio ¿querés empezar a cocinarlos? sí primera parte después te doy la segunda pero primero aparte mirá esto es así fijate hago esto pero yo lo que les digo es ciento treinta grados la temperatura del primer aceite para que los pastelitos queden ricos tienen una cocción doble entonces ¿cómo hago? fijate ¿sí? fijate esto mirá mi dedo ¿ves que tengo aceite? sí bueno te juro que no estoy sufriendo y me la banco esto quiere decir que el aceite está ciento veinte ciento veinticinco ciento treinta grados ¿sí? fijate ahí está el chino mirá meto el dedo saco yo puedo meter el dedo en aceite a doscientos grados pero si lo meto a doscientos grados saco el dedo y me lo tengo que limpiar con algo porque si no el aceite me quema primera temperatura para cocinar el pastelito ciento veinte grados mirá cómo se hace yo coloco el pastelito y lo tengo que peinar 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 es esto peinar sí voy a los costaditos los vértices voy a agarrar con una espumadera acá ¿sí? y empiezo como a golpearlo así mirá lo voy a poner en la mano ¿ves? lo empiezo a a peinar hacia arriba los bordes esto ayuda a que se empiecen a despegar y que el aceite entre entre medio y que se pueda cocinar el pastelito hasta el centro yo les decía que los pastelitos lo peor que les puede pasar es quedar crudos porque quedan hechos un masacote en el centro no tienen grasa todas las hojas tienen que quedar doradas crocantes hasta el centro un pastelito cuando lo comes tiene que tener bastante almíbar y si no te gusta el almíbar que no tenga pero tiene que producir mucha miga mucha miga lo cortás y empiezan las migas a jorobar lo vas metiendo en el aceite y lo vas peinando lo dejas un ratito ese agarrás otro lo peinás mirá lo que le empieza a pasar lo ves ya todos los lo ven bueno este es el primer trabajo del pastelito bien se cocina ahí la primera parte lo dejas cinco minutos en ese aceite que se cocina hasta el centro y te preparás al costado un aceite polenta el aceite polenta es esto mirá mi dedo un trapo ay te vas a quemar ay no ay no yo meto por favor acuérdate meto el dedo acá me la banco te juro siento que está caliente pero no pasa nada voy a agarrar un aceite ciento setenta ciento ochenta grados mirá no lo hagas te juro que no lo puedo aguantar si meto el dedo meto el dedo fíjate meto el dedo saco pero no lo puedo si me dejo me empieza a quemar entonces me lo tengo que sacar para que no me siga quemando es un aceite caliente entonces los pastelitos siempre los termino acá están blanqueados en este aceite está ya cocida separada la masa y este es el aceite que me sirve para qué para dorarlo perfecto que quede dorado si no algo que es piola yo siempre les pongo un poquito de peso porque esto evita que se separen ¿se entiende? ¿sí? ¿me seguís ahí? sí acá los vamos a ir dorando los vamos a dorar ahí el peso arriba si no se abren se separan las hojitas y demás ¿les gustan? sí bueno vamos a dorarlos y después viene la parte para terminarla porque viene cómo es el almíbar y aparte de cómo es el almíbar qué hago cuando lo saco del recipiente para que no queden tan grasosos ¿les parece? sí entonces cocinemos un par y te muestro cómo es el almíbar y cómo se hace para que no queden tan grasosos hagamos una cosa los pastelitos ¿está ese pastelito chino? a ver ¿se acuerdan? aceite 120-130 grados unos 5 minutos cuando ves que se despega bien y demás lo agarrás y lo pones en un aceite a 170 si no tenés termómetro el aceite a 120 es el aceite que está caliente no es que dejo el dedo lo mojo lo saco y me la puedo bancar cuando meto el dedo en un aceite y básicamente quema mucho que me tengo que sacar el aceite rápido es un aceite que va a dorar rápidamente estoy dando cosas porque a veces los pastelitos se hacen al aire libre entonces no tenés termómetro no tenés nada entonces una vez que está dorado sácame ese chino acordate que a mí me encanta ponerle una rejillita que le haga un poquito de peso uy perdoname un poquito de peso así no se abre en el pastelito tira para arriba por el agua que tiene y algo lo contiene entonces las capas no se abren claro esto es importante mirá fíjate fíjate como lo está poniendo el chinito así ¿eh? ¿qué hago? que todo el aceite que tiene entre las capas miralo acá abajo ¿qué está haciendo? está drenando si yo lo dejo directamente lo apoyo plano el aceite queda adentro queda todo el aceite quieras o no va a ser menos grasoso acá te estoy mostrando que el aceite si no lo sigue chupando la masa así lo dreno una vez que está drenado vos haces esto a mí hay gente que agarra y te dice mirá directamente les pones un poquito de azúcar por arriba y son ricos sí son ricos pero son más ricos para mí así yo agarro ¿cuánto tengo acá? ¿400? a ver 400 de azúcar a mí me gusta el sabor no es que sale o no sale por la miel me gusta el sabor que le da la miel al almíbar le pongo 50 gramos de miel y 200 de agua esta mezcla como la mido no tengo que andar si está a punto o no yo sé que esta mezcla la llevo al fuego ya están las proporciones de agua y azúcar la llevo al fuego cuando hierve la retiro y chau la dejo enfriar y acá tengo el almíbar para los pastelitos si me decís lo que hago es esto agarro venga venga ahora me voy a comer un felfítor después miren yo lo agarro le puedo poner el almíbar por arriba me gusta tu estilo no me diga tenés una salerita que bien una espumaderita mirá delicadamente baño de inmersión si pero es un segundo bueno a ver bueno ahí ah perfecto bueno tomate el ratito para que para drenarlo claro si porque acá la masa en el centro queda tiernita por el almíbar de todas maneras los pongo en una rejilla y dejo que el almíbar drene si estos son los pastelitos este el típico esto no los arruina porque yo siempre escucho ahí che son una porquería porque tienen grajeas por arriba las grajeas estas de colores es para darle un poco de vida al pastelito nada más el pastelito rico con la grajea o no que va a cambiar el sabor nada ni lo va a mejorar ni lo va a empeorar es una cuestión de gusto yo hoy se me ocurrió tenía la a la mañana temprano vieron esos días que uno tiene ganas de joder a la gente parece que era un día así porque agarré y dije ¿sabes qué? ¿qué día es hoy? 25 de mayo 25 de mayo bueno chino los colores de la Argentina ¿cuáles son? blanco y celeste blanco ¿los colores? ¿con quién? con Jumbi con Jumbi se pusieron después se copló otro mentira se pueden separar confititos blancos de los celestes no mentira y acá está blanco de los celestes ahora voy a tener uno argentino argentino muy bien ahí está ahí fue un amarillo lo mato lo mato al que lo puso la bandera es el sol discúlpenme era el sol bueno pastelito con todos los secretos en que mañana ¿le gustaron? ¿le gustaron? alguien con Jumbi disparacios ese 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 miren por las dudas porque algunos dicen no debes tener deben ser truchos acá no te mentimos acordate nos pueden salir mejor o peor las cosas pero mirá ay que rico traelos a ver lo que es ah tranquilo el bocadito oh camina chupárselo de dos te juro te está espectacular son una revolución si que rico ya están para el control cuatro bravo muy bien gracias Ari bravo muy bien increíble mirá las manos mirá las manos como son mirá 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 se copó ¿qué pasó ahí? se me complicó mezclar todo lo dulce ahora claro se me complicó dame otra cosa porque no quiero mezclar quiero disfrutar de todo ah mirá Quino ahora que te pusiste de novio te cuento que algo bueno que podés hacer te vas para Florida Chic elegís la colección me dijo el dueño que vos podés ir y podés elegir lo que quieras después te cobra pero es fácil de pagar eso es lo bueno de Florida Chic vemos parte de la colección otoño invierno de Florida Chic todo en talles hasta el 60 cuentas personales al precio de contado todas las tarjetas en 12 pagos domingos abierta la sucursal Cabildo hasta las 19 horas y hoy feriado están abiertos ambos locales Florida Chic en Cabildo y en Avellaneda hoy te esperamos Florida Chic colección invierno talles amplios hasta el 60 cuentas personales y tarjetas hasta 12 cuotas promo campera gabardina impermeable 698 pesos o 12 cuotas de 58 si haces estos pastelitos te vas a lucir de locuro está buenísimo ¿verdad? ¿y me pasas uno? muy muy rico tremendo bueno ¿saben lo que se viene? ¿qué che viene? ¿eh? ¿saben lo que se viene? se viene un super locro mirá este locro chino ¿cómo está? ¿lo tengo que poner a punto en condimento? ay qué rico este es el locro argentino el locro de los días patrio ahí se ve el maicito los porotitos choricito colorado opa esto un pedacito de falda pechito de cerdo acá no le faltan cueritos así que cada uno después se va y dice che me gusta mucho el locro pero la verdad que los cueritos de cerdo no me van las patitas no lo pongas no lo pongas y chao lo haces siempre pasa rico un buen locro si ¿de acuerdo? yo voy a utilizar te cuento algo que siempre hago si bien el locro es grasoso se puede mejorar la cosa yo voy a agarrar esto se compra como cueritos de cerdo si ¿se ven? si esto es cuero de cerdo lo que yo les digo es lo puedo usar tal cual o puedo directamente agarrar si puedo agarrar el cuerito yo puedo cortarlos a mi me es más fácil cortarlos después de blanquearlos pero así se desgrasan más miren corto cuerito lo mejor que ustedes pueden hacer en el cuerito de cerdo es lo siguiente fíjense ¿vieron la parte del cuero adentro tiene grasa siempre? si entonces lo que pueden hacer es cortar el cuerito de la parte ¿eh? háganlo al revés háganlo de la parte ¿dónde? ¿qué parte? la parte del cuero hacia abajo porque es más dura si no es difícil cortarlo una vez que lo tienen cortado empiezan a cortar bastoncitos ¿sí? de cuerito ¿sí? esta es la pata esta es la pata de cerdo patitas de cerdo que se compran así ¿qué tiene la patita de cerdo? y esto te lo digo en serio ¿por qué se le pone? porque mucha gente dice ¿para qué le ponen la patita de cerdo? aparte de gusto lo que le da es untuosidad al locro tiene un montón de gelatina si vos ponés cuatro patitas de cerdo agua las dejás hervir tres, cuatro horas le sacás toda la grasa que hay en la superficie y demás la dejás al otro día vas y tenés una gelatina durísima entonces es mucho untuosidad y gelatina por eso tienen las patitas de cerdo bueno vamos a empezar a hacer el locro ¿saben lo más difícil del locro que es? cortar todo y preparar todo una vez que vos cortaste picaste y demás hacer el locro es una cuestión de estar cerca porque se pega muy fácilmente hay un momento donde se pega ¿eh? ¿cómo? lo llamo al chino y chao ¿y el chino vos pensás que iría? no ¿qué es esto? lo llamo al chino ¿qué dices? ¿y el enano? bueno muy bien bueno entonces sí ¿saben con qué vamos a seguir? ¿con qué? mejor directamente hoy no lo decido ¿qué? lo decide nuestro payador el señor vaquero vamos Santiago vendrá la risa en cuestión por donde quiera que ande con escarapela grande igual que su corazón si es esa la convicción ha de aguantar la gambeta un verso como Rosetta ya se pondrá en esta pista porque viene el humorista que es Rodrigo Vagoneta de un bello San Vicente todos los negros estaban calientes y con un voto sí sí vagoneta feliz 25 de mayo muchísimas gracias muy bien qué lindo la compré en el kiosco debajo de mi casa el kiosco del pelado ¿cuánto vale? me dice 200 pesos le digo es carapela qué presentación que le hizo es muy bueno es excelente es muy bueno hoy tenemos ¿cómo está la familia? no perdóneme esto está acelerado tenemos tiempo me dice me tiene ritmo si me tiene ritmo pero porque voy a hacer un locro y lo quiero explicar bien pero usted tiene su momento quiero que lo aproveche vaquero va a estar en Santiago en Santiago del Estero es gran pasador lo llevan por el país canta la verdad allá en Santiago del Estero en el cuadrado va a estar vamos a ir nos invitó es muy bondadoso sí, sí, sí viene de la fiesta allá del impenetrable del Chaco la verdad que recorre el país es muy bueno es por todo el país muy buen payador se queda a comer con nosotros se queda a comer y sabe que le quiere cantar algo así de improvisto mira dígale lo que piensa de la peluca de vagoneta no, no, no no lo vamos a cargar al hombre porque él ya tiene su parte de humor así que nosotros por lo menos le observamos la escarapela bien grande como la convicción para hacer humor que tiene muy bien para mí que no es el amor después te garco bueno, ¿qué trajo? bueno, chiste como está la familia en la casa chiste de matrimonio sin ninguna mala palabra no hay doble intención para el marido para la mujer para todos dice el tipo va a ver un abogado no, son de patriota 25 de mayo a usted no le importa nada quizá el de la escarapela nada más lo demás estuve dos horas buscando no había mucho algo debe haber a ver no, son de 25 no sé no me quería hacer el locro pero no me les avisa un auto dice, ¿qué vas a hacer? dice, no sé milanesa no, no el matrimonio va al psicólogo esto es genial el matrimonio va al psicólogo dice, doctor la verdad es que no me da bolilla este muchacho no me da bolilla este hombre dice, bueno ¿sabe lo que tiene que hacer usted? se levanta la agarra a la mujer y le da un beso pero infinitamente largo dice, esto tiene que hacer tres veces por semana dice, bueno, está bien dice, yo se la voy a traer el lunes y miércoles y viernes porque Martí juega y juega al fútbol con la muchacha no, no estaba en el matrimonio diciendo del amor dice, mi amor decime cosas sucias cosas sucias sí, la cocina el baño dice, ¿qué tal el matrimonio? dice, al principio bien dice, ¿pero cuándo salí de la iglesia? ¡Ay, no! duró mucho eso bueno el último tiene un poquito de picanteancia picanteancia guardo ¿estás seguro? es un día que es feriado los tíos están en la casa en la familia preparando la comida mira, a la gente le gusta usted, decídalo usted bueno cuento esto y no hasta pronto querido público el tipo va a la ANSES le dice, mi amor fui a la ANSES dice, no sabés como cumplía ya cumplí más de 60 años no llevé el documento pero como no llevé el documento agarré me levanté la camisa le mostré los pelos del pecho al tipo y como vio que eran canosos me dieron la jubilación muy bien que raro muy bien es un método bastante si la mujer dice te hubiera bajado los pantalones también te daban la pensión por invalidez no 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 todos los negros estaban calientes con un botón es formidable bravo 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 bueno pero bueno es muy fuerte Raniel Rinaldi se ruborizó si está horrible nunca he pensado nada igual chicos ¿quieren comer algo rico? le vamos a poner porque este fue ácido vamos a poner algo dulce ¿sí? saben que si te gusta comer el mejor chocolate disfruta de un verdadero licor y te gusta disfrutar de un verdadero licor es decir redondiemos chocolate bueno rico disfrutar de un buen licor verdadero licor no podés dejar de probar licor puro chocolate felford relleno con el más exquisito licor y en dos presentaciones cherry o whisky licor ford chocolate y licor en su máxima expresión y acordate si es chocolate es felford vamos viva la patria muy bien viva viva la patria los colores patrios ay es verdad licor mira muy bien bueno vamos con el locro señores el locro le tenés que ir poniendo cariño desde el principio condimentos para que sea fácil al final poder directamente condimentarlo bien yo ya les digo vamos a ir de a poquito tengo una cacerola no sé si se nota en casa es bastante abundante así que cacerola de 26 centímetros y tiene una altura parecida así que es bastante grandecita la cosa bueno vamos a hacer así yo el locro lo comienzo de esta manera siempre un poquito de aceite trabajos previos antes de poner el aceite disculpenme así nos organizamos por un lado agarramos y ponemos en remojo las dos legumbres que elegí ponerle mis dos legumbres son maíz el maíz blanco lo ven acá hay locro con el maíz de que color lo conocen ustedes naranja amarillo bueno hay locros de ese maíz si hay si hay es lo que digo acá estamos acostumbrados a este al maíz blanco voy a ponerle porotos también estos dos productos los pongo el día anterior en abundante agua fría ok agua quedan así hidratado el maíz hidratados los porotos muy bien como comienzo lo primero que digo es los cueritos de cerdo los cueritos las patitas que le podés pedir al carnicero si no tenés un cuchillo gruesito normalmente las cortamos a lo largo a la mitad y después en trozos si no tenés la posibilidad directamente lo que hago es lo siguiente cueritos de cerdo los coloco en agua fría y los llevo a ebullición una vez que hierven cinco minutos cinco minutos diez minutos hirviendo de esa manera los desgraso se entiende le saco las impurezas todo lo que va a hacer que el locro en vez de quedar con buen color empieza a quedar más amarronado lleno de manchas y demás es la espuma que largan estos productos muchas veces entonces que son proteínas no solubles grasa impurezas y demás entonces agua fría a ebullición los cueritos y lo mismo vas a hacer con las patitas de cerdo ok entonces de agua fría cuando hierven los dejas cinco a diez minutos después recién los retirás y quedan así mirá fijate cueritos el mismo el mismo que es este se oscurece ya se nota más gelatinoso ok cueritos de cerdo y patitas en ese momento están duros y son durísimos incomibles no los podrías directamente tragar ok bien entonces blanqueado de los cueritos y las patitas empecemos a hacer el locro lentamente la mañana empieza así o el día anterior mucha gente hace el locro el día anterior para estar tranquila el 25 claro o también porque muchos dicen que este tipo de guisos se ponen más ricos se da el fenómeno el fenómeno de osmosis el osmosoma el intercambio de sabores se da con el tiempo como un helado que madura una mezcla de helado que se hace la mezcla del helado un día se guarda en el frío y al otro día se pone en la máquina que hace ese helado para que se madure en el locro dicen que es igual en este tipo de guisos para que los sabores se mezclen entre sí haya comunión entre el cerdo la vaca el zapallo el maíz el choclo los vegetales necesita de tiempo que rico entonces generalmente se hace el día anterior se guarda hasta el otro día en la heladera y al día siguiente despacito se empieza a calentar el mondongo también es más rico el otro día todos los guisos en general todos los guisos que llevan muchos ingredientes son más ricos al día siguiente yo leo la base de mi locro generalmente es esta yo le pongo cebolla y tenemos un poquito de puerro ya sé que es medio finoli parece pero les queda muy bien la cebolla el puerro y el apio yo les digo que normalmente usted pone cebolla y morrón y nada más y un poco de ajo probá con estos dos vegetales un poco de apio puerro y la cebolla bien realidad son pequeños detalles que nunca vas a probar ah esto tenía un poquito de apio al principio olvídate pero le comunica buen sabor una vez que estamos ahí empiezo a decir bueno mientras que sello los productos le voy a poner los cueritos las patitas y empiezo a mezclar ahí vamos mezclando miren vos decís Ariel todavía no pusiste las carnes vos dijiste que lleva falda pechito de cerdo chorizo zapallo donde están tranqui si querés que salga bien y que se pueda cocinar todo junto y que tenga buen sabor hay procesos que hay que respetar y es lo que te voy a decir ahora en ese momento están los vegetales los cueritos las patitas le agrego tenemos agua porotos crudos en este caso lo voy a cocinar todo acá dentro lo único que hice es sacarle grasa a los cueritos y a las patitas y maíz todo remojado previamente si no los remojo quedan duros créemelo quedan duros ahí y acá es donde vos recién te vas a poder empezar a relajar miren le pongo agua fría tengo que cubrirlos los cubro la cantidad de agua es la cacerola por mi experiencia es la cacerola una vez que cubre el agua los productos de 5 5 centímetros aproximadamente por arriba de los productos ¿se entiende eso? 5 centímetros por arriba de los productos de 5 a 10 centímetros está bien después igual puede haber tiempo para agregar un poquito más de agua no desesperes lo que sí tengo que tener abundante agua para que las legumbres empiecen a cocinar yo te la digo clara eso lo marcho eso tarda una hora y media si lo dejo 10 minutos y quiero hacer el locro poner todo junto queda un locro que es un un hervido que no tiene sabor a nada todo desmenuzado no tiene gracia el locro es encontrar cositas si bien el maíz se desarma y le da textura también está bueno encontrar cada tanto un granito de maíz un poquito de poroto el pechito de cerdo esto era falda eso lo hace rico eso lo hace entretenido no hacer algo que queda todo deshilachado y no encontrar nada adentro si fuera eso lo que querés metés todo junto ahora dejálo hervir 4 horas chau comételo pero el locro es más que eso es entonces un guiso donde encontramos los diferentes productos que pusiste porque si no para qué voy a elegir un buen pechito de cerdo para qué voy a elegir un cortecito lindo como esta falda metería cualquier carne cualquier cosa y que se deshaga ¿de acuerdo? si mirá lo que pasa a la hora y media fíjate de un líquido transparente a un líquido que empieza a tener untuosidad fíjate como se hincharon el maíz fíjate como se hincha el poroto si los ves los cueritos ya empiezan a ser cada vez más tiernos empezaron a alargar su gelatina ¿sí? hasta ahí vamos este es el momento donde empiezo a decir empieza a transformarse el locro se empieza a transformar el locro porque lo primero que le voy a agregar es una buena calabaza o zapallo viejo probá la calabaza o el zapallo si vos probás un zapallo crudo digo está amargo mi locro no es rico entonces es un ingrediente que no es para dar color es para dar sabor una buena calabaza un buen zapallo comer un pedacito crudo tiene que ser algo agradable tiene que estar dulzón y nada amargo si está amargo sonaste ok bien entendido el secreto en la cocina están los productos que utilizas no hay vuelta a ver pechito recordatorio de muy bien miren chicos esto es para que vos te grabes el otro día con el guiso me equivoqué se acuerdan del guiso de mondongo pero el payador lo dijo y le gustó y estaba enloquecido porque él es de comer mucho locro en su tierra allá a la pampa tierra natal bien al límite de la pampa Buenos Aires al límite de la pampa bueno dice que acuérdense que un buen locro con que se hace con un con falda con falda con chorizo no es en orden un buen locro se hace con un buen pechito de cerdo una buena falda y un buen chorizo colorado que tal pasador como la anda pasando usted ah ya yo la he pasado muy bien en esta programación panelistas producción esto es para buscar más fama y en este gaucho programa hay tan buena relación la que es para destacar la amistad es una vigilia y la cestilla me auxilia un programa lindo y bello que suele soltar destellos para que vea la familia cuando yo vuelva a mi casa el recuerdo hoy me arrimó pa' que otro día vuelvo yo y rejuntar más halagos y así saludar mis pagos gauchos de San Iqueló que bonito este programa pa' que el verso se subleve y que la rima se eleve en bien de la idiosincrasia yo le digo muchas gracias a este programa del 9 muy bien muy bien historias que me contaron tiene el CD todo Santiago Vaquero el CD es muy lindo muy lindo muy bien impresionante me encantó gracias gracias el que le quiere dar una mano para que siga al payador ahí contando cuentos todo lo que ve lo que vive lo que le cuenta para no perder la tradición lo compre muy bien chicos entonces pechito de cerdo no lo pongan tan chiquito pero cuidado corran se me cayó uno corran la mano está vivo golpe certero y corta si se ve pechito de cerdo yo acá tengo un artefacto no hagas esto con el cuchillo te reviento te lo digo así lo arvinas todo cuchillo de cocinero para un pollito un huesito chico para esto se necesita algo que pesa medio kilo esto es para eso es un hacha pero un hacha para trozar huesos y si no lo que podés hacer de cerámica no lo que podés hacer no de cerámica no porque si no Chávez se pone loco a Chávez no le de ideas no sino una sierra la sierra del electricista hola amigo Chávez destruye cuchillos como anda usted muy bien a ver volvamos al locro al locro vamos miren directamente zapallo está una hora y media de cocción agrego el zapallo que le agrego falda falda pedacitos de falda le ponemos pechito de cerdo va a ser abundante si voy a llegar casi a la altura de cacerola como una guía les cuento ustedes lo que tienen que hacer vieron con el agua que es un problema yo les dije al principio pones agua mantengan la misma proporción de agua siempre hasta que hasta que le agregan el zapallo y la carne la primera hora y media le vas agregando un poquito de agua manteniendo casi la misma cantidad de agua que pusiste en un principio 5 centímetros más que la superficie de todos los productos agua caliente no agua fría agua fría y se va cocinando yo hoy lo rematizo con panceta panceta el chorizo colorado lo pasé por agua hirviendo para sacarle grasa y como no sé la calidad del pimentón los condimentos para sacarle parte del sabor lo puse en agua fría y lo llevé a bucisión y entonces sí ahora viene el problema señores este locro para que quede como el que tenés acá adelante la cocción la cocción es de una hora y media a dos horas más pero ¿sabés qué? cada cinco minutos hay que revolverlo el locro con todos estos productos se tiende a pegar sí o sí se pega la única que queda es revolverlo como estuvo Máximo hoy que lo tengo que decir lo tuvieron revolviendo muy bien largo y tendido muy bien ¿de acuerdo? sí para terminar amigos ¿saben lo que hago? que bueno mire el reloj avivese despiértese chinito si no el payador lo avivará muy bien vamos a poner esto es personal aceite cebolla morrón rojo morrón verde verde rojo cebolla de verdeo bien ají molido sí el picante le gusta vamos con el ají molido un poquito pimentón en el momento lagrimíe orégano un picantón dando vuelta pimantón otra vez ahí está y esto se cocina lentamente para hacer una salsita para ponerle al locro ¿sí? esta cuando está cocida más picante o menos picante ¿sí? queda así esta es la salsita que pueden ponerle más aceite a ver bien pedo está rico está buenísimo está muy pedo muy rico ah hoy a las 22 estamos en vivo en el 9 Leo Montero mejor de noche 22 horas va a estar acá hoy vienen mirá estuve hablando con Leo mientras que compartíamos un asado bueno él no comía pero estábamos juntos había también viene Belén Francese Noelia Marzol y Mena Capristo y hay 2 millones de mangos en juego alguien se puede llamar 2 no sé cuánto es pero hay 2 pagos seguros así que vamos esta noche después de bendita lo ves a Betito y después te quedás con Leo mejor de noche con invitados pasando la piel che mirá esta es la salsita ¿cómo es esto? miren este recipiente hay muchos recipientes uno es el zapallo ponerlo dentro de un zapallo es tradicional este vamos a ponerlo acá condimento está sal acordate donde está el condimento del picante y demás si querés en esta salsa si llevas la salsa entonces no te peleas con que che este locro está picante yo le pongo un poquito de sal pimienta pero que cada uno después con esta salsita que tiene aceite se distribuye el sabor ¿de acuerdo? mirá chino disculpame ¿me vas a ayudar? pam cucharón a ver cucharón le arruiné el traje hice el locro bien nuestro bien reentro chicos gracias a la mesa gracias al señor vaquero nuestro payador es de saliqueló saliqueló el hombre de saliqueló provincia de Buenos Aires al punto ahí al nomás de la pampa chicos nosotros esta es la idea del locro que vos le pongas salsita en tu plato que agarres le pongas cebollita de verdeo y digas bueno buen locro buenos pastelitos en que mañana Ariel Rodríguez gracias gracias a la mesa gracias al señor vaquero gracias a todos en sus casas gracias a todos los que vienen en el feriado a laburar acá en la televisión producción todos la técnica los que están abajo los que peinan los que cambian y gracias a las chicas de vestuario porque se jugaron la broma bueno chicos mañana a las 10 de la mañana estamos acá como siempre en vivo vamos a tener un lindo programa para sacarte una sonrisa chau pasen la vida hasta mañana contractra chau la o Gracias por ver el video.